Los dueños de bancas necesitan también, tú sabes. Sí, porque como ellos están pasando hambre, usted le aporta, le da un beneficio ahí, si usted tiene sus 300 pesos, vaya y jueguelo, y olvídese, y no coma nada, coge un chin de agua de sal y beba eso. ¿Agua de sal? La sal es muy, mejor agua de azúcar. ¿Agua de azúcar? Sí, porque la sal es muy fuerte. Ah, ok, está bien, está bien. Entonces, señores, el que no quiera su dinero, nada más tiene que jugarlo. No quiere su dinero, usted va y lo juega. Sí, pero que no vamos a venir aquí a dar recomendaciones, porque ya estamos cansados de dar recomendaciones. Ah, le hemos dado tantas que ahora hay que decirle a la SREB, pero a ver si la gente, porque como no nos han atendido la sugerencia sana que le hemos dado. Exacto, entonces, ya lo que le vamos a decir es que lo jueguen. Que si usted tiene 100 pesos para comérselo, no se lo coma, juéguelo, y ya.